Tenemos a su hijo llamado Goku y no crea que esto se trata de una broma. Si lo quieren volver a ver vivo, prepare 5 billones de dólares. ¿Qué? ¿Tienen a Goku? Ustedes son millonarios, no les afectará en nada. Pero eso sí, no se atrevan a avisarle a la policía. Porque si lo hacen, el niño se muere aquí mismo. ¿Entendió? A mí hagan lo que quieran, adiós. ¡Oiga! ¡No cuelgue! ¡Hola! ¡Respóndame! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Pero déjame bajar! ¡Ya no cuelguen! ¡Ya no cuelguen! ¡Ay! Ustedes son muy buenas personas. ¿En serio? ¡Claro! ¡Oigan! ¿Ustedes tampoco tenían nada que hacer? No, no era porque no teníamos nada que hacer o porque queríamos obtener algo después. ¡Rayos! ¡Ya me cansé de esto! ¡Pediremos el dinero por la fuerza! ¡Ay! ¡Oigan! Creo que ya me tengo que ir a mi casa. ¡Ah, sí! ¡Pronto te llevaremos a tu casa! ¡Quédate un poco más con nosotros! ¿No te gustaría ir al zoológico? ¡Será muy divertido! Hermano, déjame ya descansar. ¡Tú cállate! ¡Pero mañana tengo que salir de viaje! ¡Quédate con nosotros hasta que hablemos por teléfono! ¿Sí te quedarás? ¡Un teléfono! ¡Busquemos un teléfono! ¡No hay ninguno! ¿Necesitas hablar por teléfono? ¡Así es! ¡No te preocupes! ¡Iré por uno! ¿En serio? ¡Voló! ¿Ves cómo te decía la verdad? ¡Hizo lo mismo que esa niña! Seguramente esa familia puede volar por los cielos. ¡Oigan! ¡Aquí está el teléfono! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No sé yo! ¿Y yo que lo traje para que hablaran que no les surgía?